Bueno gente, estamos aquí en el cuarto de Joel1229 para mis fanáticos de YouTube, de Twitter y de Facebook. Estamos aquí en mi cuarto, aquí de lo más aburrido, hablando con Joelito, mi pana Joelito. Ahí hablando con él, contándole las cosas locas que yo he hecho en mi vida. Este es mi laptop, para que ustedes vean talentomusical.net, tu mejor blog urbano, no hay más nada. Este es mi perro, se llama peluche, está ahí durmiendo, no se despierta. Mi plasma, para que ustedes vean ahí qué es lo que es, para que la gente de Twitter vea mi plasma nuevo, para que ustedes vean lo que talentomusical.net gana. Mi EPO, esto, mi celular, una senda mierda de celular, no sirve para nada. Tengo que salir para el patio para hablar, porque si no se cae la llamada, esto no sirve para nada. Aquí está mi licencia. Casi ni la uso tampoco. Bueno gente, saluda a toda esa gente que nos sigue en Twitter y en Facebook. Saluda a todos esos fanáticos de talentomusical.net, saluda a todos esos followers en Twitter. Saluda a toda esa gente que visita todos los días talentomusical.net, tu mejor blog urbano. Saluda a Ipauta también, que es un combo que nos está apoyando también. Bueno gente, nos vemos.